Bueno, recapitulando un poco eso, voy a subeditar el formato de la prueba a si se baja o no la toma. Prefiero esperarlo. Prefiero siempre que las pruebas sean presenciales. Pero ahí vamos a ver. Prefiero no adelantarme porque obviamente prefiero hacerla presencial. Porque es un tema de trazabilidad, mucho mejor el control que uno puede tener de la evaluación. Igual, mi objetivo no es hacerla muy difícil, sino que les vaya bien. No mi objetivo es joderlo ni nada. En esa línea le haríamos presencial si se puede. Si no, la hacemos online. Yo lo subeditaría un poquito que efectivamente se baje la toma. A veces dicen que se bajan y a veces no se bajan. Yo esperaría que se baje. Y ahí tomamos una decisión respecto al formato que se haría esta última evaluación. que contabilizaría principalmente transporte fluido. Después de esta prueba, que la voy a hacer con retroalimentación, como lo hemos hecho hasta ahora, con el objetivo de que les vaya bien y todo, y que puedan retroalimentar los contenidos, vendrían las tandas de presentaciones, que serían aproximadamente tres semanas. Y ahí obviamente trabajarían más ustedes que yo. Y el objetivo es que todos vayan a la clase y vamos a hacer las presentaciones de los grupos al azar. Yo voy a llevar una tómbola y ahí voy a tener anotados todos los grupos y voy a ir sorteando grupo por grupo quien vaya presentando semana a semana. Y ahí me aseguro de que siempre tengan preparadas sus presentaciones. ¿Se entiende? Sí, profe, se entiende. Yo quería hacer una pregunta. Perdón, que también estoy medio enferma. Sobre estas tareas o como pequeños controles que estábamos haciendo para la prueba 1. Quería saber si es que vamos a tener para esta prueba también. Para serles sinceros, o sea, dependía un poco del formato de la evaluación. Yo creo que si hay sospechas de que podemos retomar las actividades presenciales, sí les voy a subir un par de ejercicios para ayudarlos a hacer la prueba. Yo creo que eso lo voy a hacer hoy por la tarde para que tenerle un par de ejercicios, lo voy a hacer en dos tareas distintas, un punto cada tarea, de manera que los puedan ir respondiendo de manera independiente y de esa manera les permiten ir sumando puntos para esa evaluación presencial. Entiendo que es un poquito más complicado hacer una evaluación en ese formato y el objetivo siempre va a ser poderlo ayudar. Después de esa prueba voy a llevar sus evaluaciones que ya rindieron con el objetivo de que las puedan revisar y ver las correcciones. Si tienen alguna observación, yo las voy a ir anotando y las voy a ir resolviendo dentro de la próxima semana. También tengo que hacer una evaluación recuperativa. Yo creo que también la voy a hacer la próxima semana. No lo he contestado porque quiero saber en qué condiciones va a estar la universidad y todo y ver si se puede retomar la actividad presencial. De todas maneras, les voy a subir unos problemas voluntarios para que les suban para la prueba. y eso los tendrían que resolver dentro de la próxima semana porque el objetivo de esos dos problemas es que preparen la prueba. Entonces, ustedes pueden estudiar y aprovechar de resolver esos dos problemas para reforzar el estudio. Eso sería el objetivo. ¿Está claro? Sí, profesor. Igual yo diría que organicemos todo como que vamos a volver la próxima semana presencial porque el campus se entrega el domingo. Está dicho, ya está listo que se entrega el domingo. A menos de que haya una catástrofe entre medio, eso no debería cambiar. Ya, escucha, yo soy súper cauto, Eva, te voy a contrariar un poco de eso y esperaría que bajen la toma primero. Mi experiencia es que a veces dicen que van a bajar las tomas. Esto te lo digo del lado de la Chile y de la UTE. Muchas veces me ha tocado en Buchev que hubieron tomas y todo. Iba todo súper bien y de repente pasó algo. Así como que cerraron una puerta y ya no se bajaba la toma y se quedaba un par de semanas más. ¿Se va a bajar pronto? Probablemente sí. Pero esperemos que sea en los plazos que se dijeron. Pero yo sería un poquito más cauto en ese aspecto y dejaría supeditado a que efectivamente se baje la toma. Hay que ver si efectivamente la próxima semana están las condiciones para volver a la universidad. Porque una cosa es que la bajen y otra es que esté habilitado el espacio también. Entonces hay que ponderar esos dos aspectos para ver si podemos retomar las actividades presenciales a partir de la próxima semana. ¿Me entiendes el punto, Eva? Sí, obvio, profe, sí. Pero si no bajan la toma, yo voy a ir a cortar cabezas, profe. ¿Quiere volver? Sí, no, todos queremos volver. Por lo menos para mí es súper penca hacer las clases de esta manera. No me gusta nada. Yo siempre prefiero tenerlas presenciales. Y si en ese aspecto te encuentro toda la razón, ojalá que la bajen. Pero igual está la posibilidad de que no lo hagan. Muchas veces, de verdad te lo digo, así. Oh, no, se baja, está todo dicho y de repente pasó algo. Algo muy chico a nuestro juicio y la cuestión seguía tomada. Entonces yo sería bien cauto. Tratemos de hacer la actividad presencial, pero eso lo vamos a ver recién en LULS. Y ahí nos van a decir, ya, vamos a tomar la actividad presencial a partir de la semana siguiente. Que también puede pasar porque piensan que tienen que ordenar, ver que las condiciones estén y tienen que valorar, ponderar una serie de factores. No llegar y levantar una toma y al otro día volver. Hay que limpiar, hay que ver si los espacios están como estaban antes, reparar. O sea, hay una serie de cosas que tienen que pasar antes de que nosotros podamos volver a ocupar el espacio. Sí, profe. Igual lo que dice la Dani es verdad. Que en el chat dice que igual se estaba pidiendo una semana de marcha blanca. Pero eso nosotros podemos no respetarlo también. Sí, si es esa semana de marcha blanca, me da la impresión. Hoy no había leído lo que había escrito Daniela. Ya, ahí veamos lo que hacemos nosotros. Yo preferiría mantener la planificación porque así vamos a terminar súper holgadito el semestre. Sí, se los pido. Yo siempre he tratado de ser súper sincero. Mientras más rápido terminamos el semestre, mejor para ustedes y para todos. Ahí lo terminamos mucho más ordenadito, sin inconvenientes. Podemos atender las situaciones especiales y varios de ustedes debido a distintos factores que no pudieron rendir una evaluación. Y me gusta tener esas holguras para poder tomar esas evaluaciones con calma. Yo creo que ya la próxima semana voy a poder coordinar la toma de esas evaluaciones para que cerramos bien el curso. Yo preferiría que siguiéramos tal cual hemos seguido hasta ahora y vayamos evaluando si podemos volver a utilizar los espacios de la universidad o no. ¿Alguna otra consulta? Prefe, yo tenía una duda de un ejercicio, pero lo podemos ver al final quizás. Sí, sin problema. Estoy sin todos mis elementos para poder hacer la clase. Se me quedaron en la oficina y me iban a mirar muy fácil y pido cosas. O sea, sí voy a pedir mis cosas que están en la UMA y decir por qué si tengo licencia. No tengo todo para poder resolver las consultas. Voy a tener que inventar una explicación online nomás. O tengo como una pizarra para poder escribir. Ahí si estoy tomando en cuenta eso, sin ningún problema podemos resolver esa consulta. ¿Ya? Bueno, profe. Ya. Lo que quiero partir la clase es mostrándole un documento que les subí que tiene asociado a una rúbrica, que es la de las presentaciones. Una vez que hagamos eso, nos vamos a trabajar en la clase. Disculpen, chiquillos, por no poner la cámara hoy día. Me siento muy indecente. Ahí sí no la puse por esa razón. Ahí sí. Eso. Voy a compartirles la pantalla. Esta es la pauta que les dan en cursos del trabajo que tienen que hacer. ¿Ya? Términos generales son presentaciones de 15 minutos. ¿Ya? A mí recuerden que yo soy amigo de las cosas ejecutivas. Entonces una presentación de 15 minutos está bien. Yo de hecho, si se demoran más de los 15 minutos, los voy a parar. Y obviamente eso va a estar, va a tener una penalización en la evaluación. ¿Ya? Porque tienen que ser capaces de condensar la información en 15 minutos. ¿Ya? Y eso involucra dedicación y preparación de la presentación que ustedes están haciendo. ¿Ya? Y van a tener una ronda de preguntas. Tanto sus compañeros mías de entre 5 y 10 minutos. ¿Ya? Con el objetivo de ir preguntando y ir pesquisando que todos los integrantes del grupo tengan conocimiento sobre lo que están exponiendo. Y recuerden que esta instancia de evaluación contabiliza un 40% de la nota de cátedra. Como les comenté, al comienzo de la sesión de hoy, todos los grupos tienen que tener que preparar sus presentaciones porque se van a sortear al azar quién las va a presentar. Ahí me aseguro dos cosas. Que estén todos los grupos de trabajo, por lo menos al comienzo. Igual recuerden que esta actividad es obligatoria y la idea es que participen y tengan idea del proceso unitario de su interés. ¿Ya? Y ustedes pueden optar por dos opciones. ¿Ya? Hablar de algún proceso productivo. ¿Ya? Y a mí lo que me interesa son tres cosas. ¿Ya? De esa exposición del proceso productivo. ¿Cuáles son sus etapas? ¿Y cuál es la función de cada una de sus etapas? ¿Cuál es la operación unitaria clave? Por ejemplo, si estamos hablando de producción de alguna enzima para la gente de biotecnología y esa etapa tiene una etapa de recolección de los sustratos para poder hacer un cultivo bacterial o de hongos para poder sintetizar esa enzima. ¿No es cierto? Eso se va a hacer en un bioreactor y después viene la etapa de separación. La etapa clave obviamente va a ser la etapa en que nosotros mezclamos los microorganismos con el sustrato en una etapa de fermentación o similar. Entonces, lo importante es que identifiquen la etapa clave de su proceso productivo para que sepan su importancia. Y lo importante también es qué fundamentos de los procesos unitarios rigen o explican el funcionamiento del mismo. Y eso puede ser tanto de reactores biológicos, generidad metabólica, pueden ser una serie de fundamentos. Pueden ser un poquito más ajeno en el curso, pero lo importante es que lo tengan plenamente identificado y que lo entiendan. Y otro tema que me interesa harto, que estamos ya en una de las cosas que más me interesa siempre, es que tengan claro los impactos medioambientales de los procesos productivos, cómo pueden mitigarlos. Y ahí obviamente pueden echarle mano a algunos conceptos bien que están pegando harto en el último tiempo, que tienen que ver con economía circular, porque los desechos de una empresa pueden ser los insumos de otra. Entonces ahí pueden sacarse bien el pillo con esta pregunta, ¿no es cierto? Y pueden valorizar los residuos que se vayan generando de su empresa o ver una disposición adecuada. Y también, si ustedes eligen alguna operación unitaria de interés, por ejemplo, si están trabajando en algún emprendimiento, están trabajando o ocupando mucho un equipo en sus tesis. Ustedes pueden tomar ese equipo y estudiarlo en profundidad. Y lo que me interesa, para responder la primera pregunta de esa operación unitaria, por ejemplo, esta operación unitaria, ustedes pueden estar haciendo filtraciones muchas veces. Entonces les interesa saber cómo poder optimizar esa filtración. Hablan de la filtración, ¿no es cierto? Si ustedes están liofilizando dentro de sus tesis y están empezando a liofilizar, pueden averiguar un poquito más de eso y exponer de la liofilización. O si ustedes están haciendo electroforesis, que también puede ser clasificado como una operación unitaria, hablan de la electroforesis y obviamente tratan de responder a esta pregunta que tengo exaltada, recalcada. Dice, ¿cuál es la importancia del proceso unitario desde el punto de vista productivo de investigación? Eso tiene que ver con la, netamente con la motivación de por qué eligieron en esa operación unitaria. Y lo otro que me interesa, dado que es un curso que está enfocado netamente en los procesos productivos, responder a esta pregunta. ¿En qué proceso productivo podemos encontrar eso? Entonces, obviamente, hay alguna operación unitaria que es más difícil encontrarle un uso productivo. Ya, y tomando como ejemplo ese proceso productivo, ¿qué consecuencias medioambientales tendría este mismo y cómo pueden mitigarse? Y tener claro los fundamentos de la operación unitaria y qué partes componen el proceso unitario y qué función tiene. ¿Ya? ¿No es cierto? Si tienen un proceso de filtración, explican el proceso de filtración, ¿no es cierto? Con cada una de sus partes, el soporte, las bombas que pueden accionar el sistema, etc. Entonces, esas son las dos cosas que pueden hablar. Los procesos productivos son libres y los procesos unitarios también. De todas maneras, me gustaría que me fueran conversando, por tanto, por correo electrónico, podemos tener una breve videoconferencia, que me conversen del proceso unitario. Igual trajes algunos ejemplos al final de la clase de hoy, para que les quede más claro. ¿Ya? De forma adicional, aquí les tengo una rúbrica detalladita, para poder conversar de esto mismo. Daniela, cuéntame. Sí, profe. Entonces, nos quedamos con los temas que elegimos, antes que se había mandado un correo como de elegir los temas que salían en el programa, o vamos a elegir como cualquier tema. O sea, para mí, puede ser cualquier tema de su interés. No me he repetido nunca. Si a usted le llama la atención cualquier cosa que tenga que ver con el curso, obviamente, lo pueden exponer. Yo, por mí, no hay impedimento al respecto. Esto le permite dar un sentido. De repente, algunos de ustedes tienen algunos proyectos de innovación, o están haciendo tesis, o les interesa netamente algo, lo pueden trabajar en el curso sin problema. ¿Ya? Ojalá que sea un apoyo para alguna actividad que estén haciendo en otras asignaturas. Por mí, genial. Pero tienen que darle el contexto con las preguntas que les puse. Ya, pero me imagino que igual le avisamos, porque no creo que sea bueno que se repita un tema entre dos grupos, o eso da lo mismo. No, igual ojalá que no se repitan. Por eso mismo, yo creo que les voy a mandar un formulario para que vayamos contestando los temas. Y ahí, obviamente, yo voy a ir, voy a tratar de que te sea visible, para que todos puedan ver los temas que van eligiendo el resto, y así tengamos una diversidad de temas. Debiéramos tener cerca de 15 temas distintos. Y eso, obviamente, va a ser súper interesante para mí, como docente, porque yo no es que sepa todos los procesos productivos, y de repente me puedo desayunar algo bastante interesante. Y la idea es que ustedes también tengan un background un poquito más grande de operaciones initales y procesos productivos, que les van a ayudar también a conocer otras cosas. ¿Ya? Ya, súper. ¿Alguna otra consulta? Por aquí les subí la rúbrica y la manera en que se van a evaluar las presentaciones. ¿Ya? ¿Tienen alguna consulta más? ¿O estamos todos claros para poder partir la clase que va a ser bien ejecutiva? Ya preparé una clase súper general con el objetivo de poder mostrarles los otros dos leyes que comandan los procesos unitarios que tienen que ver con los procesos de intercambio de calor y con los procesos de intercambio de masa. Los cuales vamos a ir trabajando en los laboratorios que quedan. ¿Ya? Aún no elijo bien la operación unitaria que vamos a empezar a trabajar, pero va a estar vinculado a estos dos fenómenos. Estoy entre mostrarles secado y mostrarles la parte de intercambio de calor industrial. Probablemente me voy a inclinar por esa última alternativa. ¿Ya? Ahí se los voy a dejar, se los voy a clarificar. ¿Ya? ¿Ya? ¿Se ve la presentación? ¿Profe? Sí. Entonces no se tiene que entregar una parte escrita de este trabajo. No, solo presentación. Ya. En el fondo, por eso mismo partí con esta parte. A mí me interesa que en esta parte me presenten. ¿Ya? No saco nada con cargarlos con un informe. Yo prefiero que gasten todo ese tiempo en hacer una buena presentación. ¿Ya? Ya están haciendo su tesis y quiero que sea lo más ejecutivo todo lo que hagamos acá. ¿Ya? Y que ojalá le haga el mayor sentido del mundo lo que presenten. ¿Ya? Obviamente tienen que profundizar en los temas de la psicología asignatura, pero la idea es que también tengan sentido con lo que están haciendo. Entonces, por eso lo dejé bien abierto para que efectivamente se genere una sinergia entre el curso y lo que están haciendo actualmente. Y así o sí van a trabajar con una operación unitaria y si están trabajando en un laboratorio o si están en un emprendimiento van a tener que prospectar la operación unitaria que necesita el mismo. ¿Ya? Ahí sí, esto sí o sí les puede servir un poquito para poner perspectiva a lo que están haciendo y ojalá que les tribute de buena manera. ¿Ya? El objetivo de la clase de hoy es mostrarles los fundamentos de las operaciones unitarias de calor y masa. Algunos semestres hemos visto ya operaciones de transferencia de calor y los fenómenos de transferencia de masa normalmente los podemos asociar a un laboratorio. ¿Ya? Entonces, como tuvimos movilización, esto es un poco accidentado, no alcanzamos a ver la parte de calor, pero podemos presentarlo de manera bien general, la manera en que se trabaja y como vamos a tener una actividad práctica asociada a fenómenos de transferencia de calor y masa mezclado, nos va a quedar un poquito más claro en perspectiva. ¿Ya? Los fundamentos de transferencia de calor. ¿Profe? ¿Sí? Estamos viendo lo que nos estaba mostrando antes. Ah, ya voy a... Yo pensé que les había mostrado. Un segundito. Ya, aquí está la presentación. ¿Ahí se ve? Sí. El objetivo de la clase de hoy es de nuevo mostrarles los fundamentos. Ya, espero no ser tan latino en esta parte porque tengo que pasar un par de leyes que son los fundamentales y ojalá pueda explicarles la fenomenología social. Igual está una clase que condensa muchos cursos. ¿Ya? O sea, la operación militaria corrientemente se estudia en alrededor de seis cursos. ¿Ya? Estoy tratando de resumir todo en una clase. Entonces, es bien complicado. ¿Ya? Pero lo voy a intentar hacer de manera bien general y la idea es que entiendan la idea y las leyes fundamentales que rigen este proceso. Vamos a partir hablando de los procesos de transferencia de calor. ¿Ya? Entonces, nosotros tomamos la primera y la segunda ley de la termodinámica. La primera ley nos habla de que uno puede transferir calor y trabajo en un sistema y producir cambios de energía intran. Y eso nos habla de la ley de conservación de la energía. ¿Cierto? Esa es una ley súper conocida y que ya hemos utilizado en el curso cuando dedujimos la ecuación de Bernoulli. Respecto a la segunda ley de la termodinámica, nos habla de la dirección que sucede en estos fenómenos de transferencia de calor. ¿Cierto? Nosotros sabemos que el calor se transfiere desde una fuente caliente hacia una fría y el calor es una energía en tránsito. ¿Ya? Si se fijan, la termodinámica no nos habló nunca de la velocidad con que sucedían estos fenómenos. ¿Ya? Y eso es específicamente lo más relevante para las operaciones unitarias, la velocidad con que suceden estos fenómenos. Entonces, ahora les voy a mostrar la ley que rige los fenómenos de transferencia de calor respecto a su velocidad. ¿Ya? La velocidad de transferencia de calor se rige por la ley de Fourier. ¿Ya? Y la ley de Fourier, igual que la ley de Newton en su momento, tiene varios elementos intuitivos. ¿Cierto? Si nosotros tomamos fuentes térmicas calientes y fuentes térmicas frías, si las ponemos en contacto, nosotros sabemos de la segunda ley de la termodinámica que se va a transferir el calor de la más caliente a la más fría. ¿Cierto? Entonces, la velocidad con que se transfiere la energía va a depender de dos variables principales. De tres en realidad, pero dos físicas directas. La primera tiene que ver con... Son como cuatro variables en realidad. Pero aquí lo vamos a ir describiendo paso por paso. La primera tiene que ver con la diferencia de temperatura entre esas fuentes. ¿Cierto? Mientras más calientes estén, o sea, más diferencia de temperatura existan, entre estas fuentes de transferencia de calor, más energía se va a transferir. Entonces, la velocidad de transferencia de calor, que es el Q punto, va a ser directamente proporcional a la diferencia de temperatura. Eso es lo que nos dice parte de la ley de Fourier. Se la voy a ir anunciando como por partes para que vayan viendo la dependencia que tiene cada una de ellas. Entonces, lo primero que podemos decir es que el calor se transfiere más rápido mientras más grande sea la diferencia de temperatura. Esto es súper intuitivo, ¿ya? Y eso lo sabíamos desde mucho antes del discurso, pero ahora lo vamos a enunciar matemáticamente y vamos a ver qué consecuencias prácticas tiene enunciar la ley de esta manera. La otra variable tiene que ver con la separación que existe entre los puntos con distintas temperaturas. Mientras más cerca estén estos puntos, que tienen distintas temperaturas, más rápido se va a transferir el calor. Por ejemplo, se pone como ejemplo en este diagrama de acá, que me gusta bastante, estas dos fuentes térmicas con distintas temperaturas separadas en L y estas dos fuentes de temperatura ahora están separadas en L. Obviamente, la velocidad de transferencia de calor va a ser mucho más grande cuando más cerca estén los puntos, porque esto sucede por choques intermoleculares, tal como se muestra en esta simulación molecular de acá. Mientras más cerca estén, las partículas que transfieren la energía están más cerca y se tienen que desplazar menos. Entonces, bajo ese punto de vista, mientras más cerca estén, más rápido se va a transferir el calor. Entonces, lo que podemos decir es que la velocidad de transferencia de calor es inversamente proporcional a los puntos de separación. Y por último, mientras más puntos de contacto existan entre estos puntos de distintas temperaturas, más rápida va a ser la transferencia de calor. ¿Cierto? Nosotros lo sabemos físicamente, ¿no es cierto? Si nosotros tomamos un fierro caliente con un dedito, vamos a quemarnos solo una parte del dedo, mientras que si lo tomamos con la mano entera, nos vamos a quemar toda la mano. Y eso nos habla de que se transfirió mucha más energía, mientras más superficie expuesta a tener. Entonces, la velocidad de transferencia de calor es directamente proporcional al área. Acá está dividido por el área porque se suele estandarizar los flujos de calor por el área de contacto. Y estos, este flujo de calor dividido por el área de contacto, es directamente proporcional a un factor que se llama conductividad térmica del material. ¿No es cierto? Que nos habla de la facilidad o dificultad que tiene el material para transferir calor. Mientras más grande es, más rápido se van a igualar las temperaturas dentro del cuerpo. ¿Qué ejemplos de buenos conductores de temperatura tenemos? Los metales. ¿No es cierto? Nosotros sabemos que los metales transfieren muy rápido la energía y eso quiere decir que las temperaturas en sus superficies también tienden a ser más estables porque se transfieren mucho más rápido. ¿Y qué ejemplos tenemos de materiales con baja conductividad? Los aislantes, ¿no es cierto? Como el plugadil, las lanas de vidrio, que son utilizados para aislar o separar capas con distintas temperaturas. Ahí vamos a ver qué consecuencia práctica tiene esto sobre el diseño de algunos equipos involucrados en la transferencia de calor. ¿Dudas, consultas con el significado de la explicación de la ley de Fourier? No, súper claro, profesor. Ya. Entonces está la ley base que se ocupa para describir los fenómenos de transferencia de calor. Específicamente el fenómeno de transferencia de calor que estamos describiendo en esta diapositiva se llama conducción. ¿Ya? Y hay otros dos fenómenos de transferencia de calor acompañados a la conducción que se los voy a explicar en la diapositiva que le corresponde. ¿Qué consecuencias prácticas tiene esto? Conducción en paredes compuestas. ¿Ya? Nosotros muchas veces queremos mantener el calor en una superficie y nosotros ocupamos una aislante. Entonces vamos a ver qué consecuencia tiene la presencia de la aislante en la transferencia de calor. Por ejemplo, aquí hay una micrografía térmica de un sistema de cañerías. ¿No es cierto? A la izquierda ese sistema de cañerías está sin aislación. ¿No es cierto? Y ahí se ven claramente los puntos con mayor temperatura en rojito y en amarillo. ¿No es cierto? Cuando nosotros ponemos el aislante térmico lo que va a pasar es que esas diferencias de temperatura ya no van a ser visibles. ¿No es cierto? Y este aislante va a permitir tener una temperatura superficial baja del aislante, lo cual hace que el calor se quede eterno. ¿Y eso cómo lo ve? Si uno tiene el punto con mayor temperatura a un lado y el punto con menor temperatura al otro, que es el medio ambiente, vamos a ir viendo que la temperatura va a ir cambiando linealmente y la pendiente que tiene cada una de estas curvas tiene que ver con la conductividad. Entonces, mientras más pronunciada es la pendiente del material, más el aislante está. Entonces, los aislantes permiten producir una diferencia de temperatura muy grande en su superficie. ¿No es cierto? En cambio, cuando tenemos materiales conductores, esta diferencia de temperatura entre un lado y otro es muy parecida. Y eso hace que la velocidad de transferencia de calor o el calor se pierda mucho más fácilmente. Entonces, los materiales aislantes permiten producir unas diferencias de temperatura muy grandes entre una superficie y otra y eso permite disminuir los flujos de calor. ¿Se entiende? Y eso tiene que ver netamente con las propiedades del material. ¿Se entendió la explicación o no de cómo trabajan los aislantes térmicos? Yo sí lo entendí, profe. Súper. Entonces, los aislantes térmicos producen diferencias de temperatura muy grande entre sus superficies y los materiales buenos conductores tienden a que esa diferencia de temperatura sea más baja. Eso netamente tiene que ver con esta constante de acá que se llama conductividad térmica. Y hay un signo menos acá porque se habla de un gradiente de temperatura. Eso también es importante. Y obviamente, este gradiente de temperatura se le pone un signo menos para que el flujo de calor vaya en la dirección que tiene que ir. Vamos a poner un ejemplo. Ineventablemente me tengo un lapicito para hacer esto. Tenemos un punto de alta temperatura y un punto de baja temperatura. Entonces, el calor se va a transferir en la dirección hacia la derecha. Tal como se muestra en esta flechita de acá. Entonces, como sabemos que es el flujo de la derecha nosotros sabemos que la diferencia de temperatura acá si tomamos T2 menos T1 esta diferencia de temperatura es negativa y obviamente el punto de separación es positivo porque es una distancia. Entonces, el signo del gradiente va a ser negativo. Entonces, uno le pone un signo menos para que me marque o me indique la dirección de transferencia de calor. Entonces, por eso, el flujo de transferencia de calor es directamente proporcional a menos el gradiente de la temperatura. Y el signo menos nos asegura de que el calor vaya en la dirección que tiene que ir. ¿Se entendió por qué va a ser signo menos en la ley de Fourier? Sí, profe. Entra. Respecto a los mecanismos de transferencia de calor existen tres. Ya les hablé del primero que es la conducción. Pero existen dos más. Está la convección y la radiación. La convección tiene que ver con movimientos producidos dentro del fluido. ¿Cierto? Estos movimientos pueden tener dos naturalezas distintas. Pueden tener una naturaleza forzada. ¿Cierto? Y estos movimientos de fluido, nosotros aquí tenemos un huevo caliente. ¿Cierto? Obviamente va a tener su superficie con una mayor temperatura. Y el aire que lo rodea va a estar a una mayor temperatura también. ¿Cierto? Y nosotros podemos hacer que ese huevo se enfríe movilizando de manera forzada con un ventilador el aire que está en la superficie del huevo. ¿Cierto? Y eso obviamente va a hacer que el huevo se enfríe mucho más rápido. Esa es la intuición y después vamos a ver cómo se expresa matemáticamente la intuición que yo le estoy mostrando. A través de unas correlaciones que tienen que ver con el número de raíz. Ahí lo vamos a ver a su momento. Entonces, la convección forzada se produce por un agente externo que produce un movimiento del fluido y obviamente eso hace que los fenómenos de transferencia de calor se produzcan de manera rápida. ¿Ya? Y por otro lado tenemos la convección natural. ¿Cierto? Que nosotros sabemos que sobre la superficie de este huevo caliente ¿Cierto? El aire va a estar caliente en su superficie. Nosotros sabemos que el aire caliente tiene una densidad más baja que el aire frío. Entonces, lo que se va a producir son flujos convectivos naturales. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el aire caliente va a subir y el aire frío va a bajar y se van a producir flujos convectivos tal como se muestra en esta uñita de acá. Entonces, los segundos fenómenos de transferencia de calor tienen que ver con la convección y esta puede ser natural o forzada. Y se describen a partir de lo que se denomina la ley de calentamiento de Newton que nos habla de que el flujo de calor estandarizado por el área es directamente proporcional a un factor de proporcionalidad que se llama coeficiente de transferencia de calor por convección ya que se determina experimentalmente y es directamente proporcional a la diferencia de temperatura. Este coeficiente de transferencia de calor es susceptible a las condiciones hidrodinámicas del sistema tanto por convección forzada como por convección natural. ¿Se entendió el fenómeno de transferencia de calor por convección? Ojo que esto es una pincelada muy general a lo que son los fenómenos de transferencia de calor. Existen cursos al respecto entonces no pretendo encapsular la dificultad del curso en una clase sino mostrarle un panorama general de los fenómenos para que ustedes puedan interpretarlo en lo que tiene que ver con las presentaciones que van a hacer en los sucesivos. ¿Se entendió? Sí, súper profe. Ya finalmente tenemos los fenómenos de transferencia de calor por radiación. ¿Ya? Estos se deben a es una es energía electromagnética que se transfiere por diferencias de temperatura entre dos superficies. Yo creo que todos hemos visto cómo funcionan las estufas infrarrojas. ¿No es cierto? Las estufas infrarrojas producen unos filamentos con temperatura muy alta. ¿Cierto? Estos filamentos con temperatura muy alta al estar expuestos a una superficie más fría van a transferir la energía desde esta superficie caliente a la superficie fría a través de energía electromagnética. ¿Ya? Este fenómeno de transferencia de calor siempre va a estar presente cuando hayan diferencias de temperatura. Entonces cuando tenemos nuestro computador que está un poquito caliente y nosotros estamos más fríos que el computador nosotros vamos a recibir energía a través de este mecanismo de transferencia de calor porque existe una diferencia de temperatura entre estas dos superficies. ¿Ya? Esta es directamente proporcional a la cuarta potencia de las temperaturas. ¿Ya? Y esto tiene una consecuencia práctica súper importante. Este fenómeno de transferencia de calor solo va a ser importante cuando las diferencias de temperatura sean muy grandes del orden de cuatrocientos grados. Entonces en la mayoría de las aplicaciones es poco relevante pero en aplicaciones donde se tienen diferencias de temperaturas muy altas empieza a ser muy importante por ejemplo cuando estamos hablando de fundiciones con los refractarios en fundición de vidrio ahí empiezan a ser relevantes estos fenómenos de transferencia de calor por radiación. ¿Ya? Y son directamente proporcionales a una emisibilidad que tiene que ver con la una propiedad del material que tiene que ver cómo emite energía electromagnética y cómo es capaz de recibirla y la constante de Boltzmann que tiene que ver con fenómenos cuánticos. ¿Ya? Entonces la velocidad de transferencia de calor por radiación es directamente proporcional a la diferencia de temperatura a la cuarta potencia de las temperaturas y a un par de constantes que tienen que ver con las propiedades del material. Excepto la constante de Boltzmann que es una constante universal. Entonces cuando nosotros queremos hacer un balance de energía completo sobre nuestros sistemas tenemos que contabilizar estos tres fenómenos de transferencia de energía. Convección o sea conducción que tiene que ver con la ley de Fourier ¿no es cierto? Convección que tiene que ver con movimiento del fluido y radiación que tiene que sin nada a todos los fenómenos y a toda la naturaleza y va a ser más importante mientras más grande sea la diferencia de temperatura. Entonces estos tres fenómenos de transferencia de calor tienen que ponderarse dependiendo de las circunstancias. Normalmente vamos a trabajar con o se trabajan en las operaciones unitarias con los fenómenos de convección y conducción que son los más relevantes a nivel industrial y escala de laboratorio. ¿Dudas, consultas con estos fenómenos? Profe, en la ley de convección ¿qué significa H? No alcancé a notarlo. Es un coeficiente de transferencia de calor por convección. Aquí recuerden que esto viene a todo de la ingeniería y los ingenieros somos re buenos para inventar coeficientes que dependen de muchas cosas. Este coeficiente de acá es como el arroz, sirve para todo. Entonces ese coeficiente lo vamos a tratar de expresar y vamos a encontrar correlaciones para todas estas circunstancias que se describen acá. Tanto de convección natural como convección forzada. ¿Se entiende? Ah, sí. De hecho, mi duda era cómo se relacionaba la fórmula con esos fenómenos que usted mostró de convección forzada. Igual, en la próxima diapositiva espero clarificarles un poco más cómo se relaciona esto con las condiciones hidrodinámicas. Yo le hablé en algún minuto que la fluidodinámica era muy importante para las operaciones unitarias y espero que con esta clase de acá les quede suficientemente claro por qué eso es así. Vamos a hablar de la ley de calentamiento de Newton. La ley de calentamiento de Newton que nos dice que el flujo de calor estandarizado por el área es directamente proporcional a una constante de proporcionalidad que se llama coeficiente de transferencia de calor por convección y directamente proporcional a la diferencia de temperaturas. Imaginemos que tenemos una una superficie con una temperatura de esa ¿no es cierto? Y supongamos que esa superficie es un muy buen conductor eso quiere decir que la temperatura dentro de su dentro de este cuerpo es constante tal como se muestra acá. La extensión de las rayitas tiene que ver con la temperatura de nuestro cuerpo entonces este cuerpo está más caliente. si nosotros producimos un fenómeno de conducción sobre esta superficie lo que vamos a ir observando es que desde la superficie del cuerpo hacia arriba es decir en todo el fluido que lo rodea vamos a ir viendo que la temperatura va a ir disminuyendo lentamente ¿no es cierto? hasta llegar a un punto donde la temperatura del fluido se parece mucho a la temperatura del seno de la solución eso se entiende que mientras más alejado estemos de un cuerpo más parecida va a ser la temperatura al seno del fluido que estamos inmersos creo que me perdí un poco en esto si yo también lo puedo repetir por favor super ya imaginemos que tenemos un buen conductor ¿no es cierto? que va a tener una temperatura superficial TS y como un muy buen conductor la temperatura va a ser homogénea dentro de ya tal como se muestra aquí y obviamente como estamos dentro del cuerpo observamos que la extensión de las flechitas que están dentro del cuerpo van a ser iguales pero cuando nos acercamos a la superficie del cuerpo y nos ubicamos del lado del fluido que es lo en el cual está inmerso vamos a ir viendo ¿cierto? si tenemos un fenómeno de convección sobre este cuerpo vamos a ir viendo que a medida que nosotros nos vamos alejando de este cuerpo ¿no es cierto? vamos a ir viendo que la temperatura se va apareciendo más al ser una solución imaginen que yo tengo una tacita de té ¿no es cierto? y yo pongo la mano en la superficie voy a sentir más caliente y a medida que voy alejando la mano de la taza de té voy a ir viendo que la temperatura se parece mucho más a la temperatura del medio ambiente y eso es lo que está representado a través de este perfil de temperaturas que se muestra acá entonces al comienzo si ponemos la mano en la superficie vamos a sentir la temperatura en la superficie pero a medida que la vamos viendo el aire que rodea a este cuerpo tiene una temperatura más baja mientras más alejado estemos de este cuerpo ¿se entendió eso? ese concepto es fundamental para describir un concepto que se llama capa límite térmica la capa límite térmica es un invento de los seres humanos así como un concepto que nosotros inventamos para intentar explicar de manera más fácil los fenómenos de transferencia tanto de calor de momentum como de masa ¿ya? ¿y qué tiene que ver? si nosotros definimos que no nos importa tanto la temperatura siempre que esta sea un 99,9% parecida a la temperatura del seno de la solución entonces vamos a definir la capa límite térmica como el espacio geométrico en el cual la temperatura es mayor o igual a un 99,9% de la temperatura del seno de la solución ¿esto qué quiere decir? quiere decir que nosotros partimos desde la superficie de nuestro cuerpo y nos vamos alejando y vamos a definir el espacio geométrico o la distancia entre la superficie y un punto determinado donde la temperatura es un 99,9% parecida a la temperatura del seno de la solución ¿se entendió eso? es una definición geométrica donde definimos un espacio geométrico es decir una distancia en la cual la temperatura es muy parecida a la temperatura del seno de la solución y eso se denomina capa límite térmica ¿se entendió ese concepto? sí en el fondo eso ¿qué nos permite hacer? parece una definición porque el profe estará hablando de por qué me interesa una distancia ¿no es cierto? ¿cómo es un 99,9% parecida a la temperatura de ese punto a la temperatura del seno de la solución? podemos decir que a partir de esa distancia que existe entre este punto y esta temperatura que es muy parecida al seno de la solución podemos decir que el cuerpo que estaba caliente ya no existe porque ya la temperatura es suficientemente parecida al seno de la solución entonces esta distancia de acá nos permite encapsular todos los fenómenos de transferencia de calor a esta distancia que se denomina capa límite térmica que obviamente va a ser una función de la distancia del punto de enfrentamiento de la columna o sea del punto de enfrentamiento de esta placa plata ¿a qué me refiero con esto? ¿no es cierto? cuando el fluido toca con esta placa que tiene una temperatura superficial TS vamos a ir viendo que mientras más cerca estemos de punto de enfrentamiento la capa límite térmica es más chiquitita y esta se va desarrollando a medida y va a ir aumentando su espesor a medida que nos movemos en la dirección y hasta que esta se va a tender a estabilizar a una distancia determinada ¿cierto? y a partir de ese punto vamos a observar que la capa límite térmica va a tener un espesor constante ¿por qué es tan relevante este concepto de acá? porque el espesor de la capa límite depende de las condiciones hidrodinámicas en las cuales esté inmerso este fluido es decir mientras más rápido se mueva el fluido que está enfrentando este pedacito de cuerpo más delgadita va a ser la capa límite térmica y mientras más delgada sea la capa límite térmica más rápido se va a transferir el calor entonces el espesor de la capa límite térmica nos habla de la velocidad de transferencia de calor ¿por qué? porque la ley de calentamiento de Newton nos habla de una diferencia de temperatura y de un coeficiente esta diferencia de temperatura va a ser constante ¿no es cierto? pero el coeficiente de transferencia de calor por convección va a depender del espesor de la capa límite térmica mientras más delgadita sea el espesor de la capa límite térmica más rápido se va a transferir el calor ¿por qué? de la ley de Fourier habíamos dicho que mientras más cerca estén los puntos en que se transfieren el calor más rápido se transfiere esto entonces mientras más delgadito sea la capa límite térmica más rápido se transferir el calor y eso lo aseguro teniendo condiciones hidrodinámicas más abruptas ¿cierto? ¿cómo podemos encontrar este coeficiente de transferencia de calor por convección a través de una dimensional que se llama el número de nácel ¿ya? que es un análogo al número de rayos y este número de nácel depende si nosotros estamos hablando de convección forzada o convección natural recuerden que había dos fenómenos de transferencia de calor por convección uno forzado donde nosotros teníamos una fuente que forzaba el movimiento fluido y otro lo hacía de manera natural producto de diferencias de densidad dentro de nuestro flujo ¿no es cierto? recuerden que el aire caliente tiene una menor densidad que el aire frío entonces se van a producir flujos convectivos producto de esa diferencia de densidad entonces vamos a tener convección forzada que va a depender del número de reinos fíjense que de nuevo aparece el número de reinos que hemos hablado en la parte fluido dinámica y por eso aparece acá porque el coeficiente de calor por convección depende de las condiciones hidrodinámicas entonces lo que nosotros esperamos es que mientras más grande el número de reinos más grande la velocidad del fluido que está pasando a través del cuerpo más rápido sea la transferencia de calor por convección y eso se rige por este número de reinos y hay otro coeficiente que se llama el número de Pratt que depende del cociente entre los calores específicos del fluido y la conductividad del cuerpo entonces acá se ponderan una serie de factores hidrodinámicos y hidratransferencia de calor para poder encontrar este coeficiente y por otro lado tenemos para la convección natural que el número de násel que encapsula a este coeficiente de transferencia de calor por convección depende de una dimensional que no es el número de reinos sino que es un número que se llama el número de Grachov y la gracia de este número de Grachov que depende de la diferencia de temperatura entre los cuerpos y de la densidad este beta de acá es un coeficiente que tiene que ver con la densidad de los fluidos entonces este número de Grachov me da cuenta de la fenomenología de los fenómenos de transferencia de calor por convección natural y tenemos el número de Prank que también me habla de los coeficientes o del cociente entre ciertos coeficientes que tienen que ver con las propiedades hidrodinámicas y las propiedades de transferencia de calor de fluido entonces estos fenómenos este H de acá se puede describir para las condiciones de convección natural y forzada a través de una serie de grupos adimensionales que son equivalentes al número de reinas y que dan cuenta de la fenomenología de los fenómenos de transferencia de calor y cantidad de movimiento quedó claro esta funcionalidad que existe una manera matemática de describir estos fenómenos de transferencia de calor y que existe una serie de correlaciones para poderlos describir o sea entiendo que existe todo esto pero yo creo que al momento de aplicarlo va a ser más complicado son muchos nuevos para mí lo que me interesa acá más que 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 se que sepan esto que lo sepan aplicar me interesa que entiendan la idea general cierto que estos fenómenos de transferencia de calor están ligados hidrodinámicamente entonces si yo por ejemplo hago que el fluido se mueva más rápido van a cambiar las propiedades de transferencia de calor y eso se puede describir matemáticamente y esa descripción matemática va muy en línea de describir toda nuestra intuición que tenemos los fenómenos de transferencia de calor ahora ¿cómo podemos relacionar y de qué manera están ligados estos fenómenos? eso es lo que se muestra en la bueno aquí está el significado físico de cada uno de los todos dimensionales la idea es que esto lo tengan como materia de referencia cuando estén tratando de entender la operación unitaria ahí si no me interesa tanto que se los aprendan esto es un insumo para las presentaciones que ustedes tienen que hacer Daniela cuéntame sí ¿puedes volver la diapos atrás? me quedó una duda no sé si estoy entendiendo bien esto al final el grosor o sea el espesor de la capa límite como que refleja la velocidad de transferencia no es que porque sea menor o mayor la capa límite va a ser menor o mayor la velocidad de transferencia claro el espesor de la capa límite es un espacio físico que te permite entender esto ¿cierto? mientras el espesor de esta capa límite va a ser más delgadito mientras más rápido se mueve el fluido ¿ya? y como nosotros tenemos la intuición de la ley de Fourier nosotros sabemos que mientras más cerca estén los puntos con distintas temperaturas más rápido se transferir el calor entonces este concepto de capa límite me permite darle una interpretación geométrica a los fenómenos de transferencia de calor ¿se entiende? claro entonces el espesor de la capa límite viene siendo la consecuencia exacto ya ok nosotros le asignamos un espesor esto o sea si nosotros graficamos el perfil de temperatura acá vamos a ver que tiende a la temperatura infinita pero hay un punto que estas temperaturas son muy parecidas y ya no me interesa tener este perfil de temperatura sino que me interesa asignarle un espacio geométrico para darle una descripción matemática a través de la ley de Newton entonces le asignamos una distancia y esa distancia me permite abstraerme del cuerpo y hacer una descripción matemática del fenómeno de transferencia de calor a través de esta ecuación de acá ¿se entiende? sí gracias entonces pasa acá el número de Pratt ¿no es cierto? a ver cómo podemos ya nosotros cuando tenemos los fenómenos de transferencia de cantidad de movimiento ¿no es cierto? nosotros vemos que el perfil de velocidades se va a ir desarrollando a lo largo de esta placa plana de acá ¿cierto? lo que vamos a observar es que el espesor va a ser de esta manera ¿no es cierto? en el punto de enfrentamiento vamos a ver que la velocidad va a ser pegadita acá y a medida que nos vamos alejando de esta de esta placa plana vamos viendo que la que la capa límite va aumentando de espesor ¿no es cierto? acá vemos que nosotros sabemos que existen condiciones de deslizamiento entonces el fluido pegado al cuerpo va a tener una velocidad igual cero y esta velocidad va a ir aumentando a medida que nos alejamos del cuerpo hasta llegar a un determinado punto donde se define la capa límite de velocidad ¿no es cierto? antes teníamos una capa límite térmica que es la que habíamos conversado antes y ahora tenemos una capa límite de velocidad entonces acá lo que definimos es que el espesor de esta capa límite es cuando es el punto donde la velocidad es el 99,9% parecida a la velocidad del cero en la solución que es la velocidad con la cual se está llegando a esta placa plana lo que nos permite relacionar el número de Pratt es que tan relacionados están las capas límites de velocidad y las capas límites térmicas cuando el número de Pratt es igual a 1 tienen exactamente el mismo espesor cuando el número de Pratt es menor que 1 el espesor de la capa límite de temperatura va a ser mayor que el de la capa límite de velocidad y cuando el número de Pratt es mucho mayor que 1 esta va a ser menor entonces el número de Pratt nos habla de la relación que existe entre el espesor de la capa límite de velocidad y la capa límite térmica entonces ahora le estamos dando esa intuición que dijimos antes de qué manera están relacionados va a depender del número de Pratt si este es igual a 1 el espesor de ambas capas límites tanto térmicas como de velocidad van a ser iguales si es menor que 1 el espesor de la capa límite de temperatura va a ser mayor a la capa límite de velocidad y si es mayor a 1 va a tener un menor espesor entonces fíjense que dependiendo del número de Pratt sabemos el espesor de la capa límite de temperatura entonces lo que podemos deducir acá es que mientras mayor es el espesor de la capa límite ¿no es cierto? de temperatura menor va a ser el coeficiente de transferencia de calor por convección y eso nosotros lo esperamos intuitivamente y le damos una interpretación matemática a través de estos grupos de adimensionales y por el contrario mientras más pequeño es el espesor de la capa límite de temperatura mayor es el coeficiente de transferencia de calor por convección ¿no es cierto? y eso ¿por qué lo decimos? porque nosotros sabemos si tenemos una tacita de café muy caliente y empezamos a sobrar su superficie vamos a ir viendo que vamos a enfriar el tecito ¿no es cierto? y eso tiene que ver con que nosotros adelgazamos la capa límite térmica que tiene el té sobre su superficie haciéndola más delgada y eso hace que la velocidad con que transfiere el calor el té caliente hacia la superficie sea mucho más rápida entonces la fluidodinámica y el intercambio de calor están ligados por eso para mí es fundamental que entiendan cómo trabaja la fluidodinámica y los fluidos porque eso va a tener una consecuencia sobre los fenómenos de transferencia de calor también entonces por eso la ciencia madre del intercambio de calor y la transferencia de masa siempre es la fluidodinámica dudas consultas con esto de acá que en el fondo le estamos dando un poquito de interpretación matemática a todo este grupo de dimensionales que escribimos anteriormente no profe igual es denso el no es súper denso pienso que estos son cursos enteros que describen lo mismo pero me interesa que tengan la idea general y que existan estas herramientas para describir estos fenómenos ya voy a seguir y cuando ya bueno y cómo se aplica todos estos fenómenos de transferencia de calor a nivel industrial por ejemplo en equipos que intercambian calor ya y hay un intercambiador de clásicos que se ocupa a nivel industrial son los intercambiadores de placas ya estos intercambiadores de placas son como dice su nombre muchas placas unidas con esta configuración y esta configuración permite el paso concatenado de fluidos fríos y fluidos calientes entonces yo ocupo un fluido caliente ¿no es cierto? que normalmente es vapor de agua o agua muy caliente para transferir el calor a una corriente de entrada entonces acá ¿qué es lo que sucede? yo tengo un punto de alimentación con nuestro fluido frío el fluido frío va pasando de manera coordinada por distintas placas ¿no es cierto? y por el otro lado de la placa va a ir pasando un fluido caliente que permite el calentamiento del mismo entonces si nosotros analizamos superficialmente lo que está pasando acá vamos a tener distintos fenómenos de transferencia de calor en el fluido vamos a tener el fluido caliente por un lado ¿cierto? a medida que nos vamos acercando a la placa ¿no es cierto? que permite el intercambio de calor se va a desarrollar una capa límite térmica que es esta diferencia de temperatura que se produce acá de manera muy abrupta entonces acá la capa límite térmica nos permite describir estos cambios de temperatura porque fuera de la capa límite la temperatura es la temperatura del fluido cuando nos acercamos a la placa que separa los dos fluidos ¿cierto? vamos a ver que se va a desarrollar una diferencia de temperatura en esta superficie que debiera ser muy pequeña porque se ocupan buenos intercambios buenos materiales que intercambian mucho calor se ocupan normalmente metales para hacer esto acá entonces la temperatura de la pared inferior o de la pared interior y de la pared exterior debieran ser muy parecidas y finalmente tenemos por el otro lado donde está el fluido frío una capa límite térmica y finalmente la temperatura del fluido entonces producto de estas capas límites térmicas que están asociados a fenómenos de transferencia de calor por convección se propicia la transferencia de calor entre un fluido y otro entonces acá en los intercambiadores de calor que vamos a ver uno en el laboratorio vamos a tener un fenómeno de transferencia de calor por convección conducción y convección porque tenemos dos fluidos que están intercambiando calor y en los lados de esos fluidos se van a desarrollar estos coeficientes de transferencia de calor por convección y producto de estos fluidos también están separados por un sólido va a haber un fenómeno de transferencia de calor por conducción entonces los intercambiadores de calor siempre que queramos transferir calor desde un fluido u otro van a haber siempre dos fenómenos de transferencia de calor por convección y eso que nos permite decir que si nosotros por ejemplo queremos que el calor se transfiera mucho más rápidamente vamos a tener que mejorar las velocidades con que se mueven los fluidos en cada uno de estos lados para que las capas límites térmicas sean lo más delgadas posibles y de esa manera se propicie el intercambio de calor de manera mucho más rápida y normalmente estos flujos de calor se relacionan con las diferencias de temperatura de entrada y salida de estos equipos y con los coeficientes de transferencia de calor que se expresan en función de resistencia a la transferencia de calor y estas resistencias se relacionan con los fenómenos de transferencia de calor por convección en un lado por los fenómenos de conducción que se producen en las paredes y por los fenómenos de transferencia de calor por convección en el otro lado y se desarrollan tres resistencias a la transferencia de calor y esa resistencia uno trata de que sean lo más pequeñas posibles mientras más grandes son estos coeficientes de transferencia de calor por convección más pequeñas son estas resistencias porque las resistencias son el ocíproco de estos coeficientes dudas consultas con esto de acá que es la aplicación de estos fenómenos de transferencia de calor por convección y por conducción a un equipo industrial ojo que esto yo sé que es denso y de hecho después de esto nos vamos a ir a break para que podamos ir asimilando y ver si se genera alguna duda después de la clase se entendió si profe si te emoteaste creo ah no que dije que si profe super ya acá dependiendo de la dirección con que se contacten estas corrientes que quieren intercambiar energía se pueden desarrollar perfiles de temperatura de estas corrientes dependiendo de la dirección en que se produzcan estos flujos por ejemplo si nosotros tomamos un fluido caliente y un fluido frío y los hacemos fluir en la misma dirección ¿no es cierto? separados obviamente por una pared a medida que estos fluidos se van desplazando al comienzo van a transferir una gran cantidad de energía porque la diferencia de temperatura entre este fluido y este otro fluido va a ser muy grande pero a medida que estos fluidos se van desplazando ¿cierto? estas diferencias de temperatura se hacen más pequeñas que es lo que se muestra acá la desventaja de este de esta configuración de intercambio de calor es que al comienzo vamos a tener una diferencia de temperatura muy grande y al final vamos a tener una más pequeña ¿no es cierto? y obviamente al comienzo vamos a irte a cambiar más color que al final por el contrario si contactamos de manera cruzada estos flujos es decir el flujo caliente entra por acá ¿no es cierto? acá va a estar el punto caliente y acá va a estar la parte más fría del fluido y por otro lado contactamos el fluido frío por esta parte de acá y hacia la derecha se va a ir calentando este fluido vamos viendo que las diferencias de temperatura que se desarrolla son más constantes que en esta configuración de acá entonces siempre los intercambiadores de calor en contracorriente van a intercambiar más energía que los en co-corriente porque las diferencias de temperatura que se desarrollan acá son más constantes que en esta configuración de acá entonces siempre a nivel industrial se van a tratar de privilegiar las configuraciones en contracorriente porque permiten intercambiar mucho más calor que las configuraciones en co-corriente esto tiene que ver siempre con con hacer una descripción más óptima de los fenómenos de transferencia de calor y obviamente mientras más constante tengamos estas diferencias de temperatura a lo largo de nuestros intercambiadores de calor más eficientes van a ser los fenómenos de transferencia que ahí se desarrollan a nivel industrial qué tipos de equipos se ocupan son estos intercambiadores de placa este ya lo describimos que es un intercambiador de placa que se ocupa bastante porque recuerden que los fenómenos de transferencia de calor dependen del área de contacto entre los dos fluidos entonces mientras más área de contacto tengamos mucho más calor vamos a poder transferir y esta configuración es óptima en este aspecto también existen otras configuraciones de intercambiadores de calor como las que se muestran acá donde un fluido frío o un fluido caliente puede fluir a través de todos estos tubitos que están acá y este cabezal enorme yo lo puedo meter en un reactor en un equipo industrial para calentar entonces como tiene un área de intercambio muy grande se transfiere también mucha energía a través de esta configuración de acá y acá también tenemos un equipo intercambiador de tubo y coraza donde por un lado va a fluir fluido dentro de los tubos que va a ir pasando de un lado hacia el otro del intercambiador y por la carcasa del equipo se pone el otro fluido que normalmente es vapor que permite el intercambio de calor hacia el fluido que está dentro de los tubos de hecho en el laboratorio muy probablemente utilicemos en los prácticos que vamos a tener en las próximas sesiones de laboratorio un equipo de estas características para que vean cómo funciona y cómo se calienta el fluido en estas circunstancias también existen otras configuraciones para poder calentar fluidos específicamente en en reactores ¿no es cierto? acá normalmente se ocupa el espacio interior del reactor para hacer alguna reacción tanto al químico como biológica y por la con casa del reactor se ocupa un fluido que permite calentar o enfriar la reacción que estemos haciendo esta sea una reacción química o una reacción biológica entonces acá se van a desarrollar fenómenos de transferencia de calor también ¿cierto? específicamente podemos poner un fluido caliente por la chaqueta y eso va a permitir calentar el fluido que está dentro y obviamente la velocidad con que se mueve el fluido en la chaqueta va a condicionar las condiciones de calentamiento que se producen dentro del reactor entonces la hidrodinámica va a jugar un rol muy importante en los fenómenos de transferencia de calor y en el control de los procesos industriales también existen calderas también vamos a ir a ver una caldera en el laboratorio ¿no es cierto? y la caldera ¿qué son? es un intercambiador de calor que permite transformar el agua líquida en vapor de agua y el vapor de agua es el fluido térmico por excelencia a nivel industrial ¿por qué es el fluido térmico por excelencia a nivel industrial? porque el agua es la sustancia que tiene uno de los calores específicos unos calores latentes de vaporización más grandes entonces cuando nosotros vaporizamos agua almacenamos mucha energía entonces esa energía como es un fluido es muy fácil transportarla por los distintos procesos y como es un fluido también podemos optimizar los fenómenos de transferencia de calor por convección dados por su movimiento entonces estos equipos generadores de vapor son bastantes su uso es bastante extendido a nivel industrial porque el vapor de agua es un fluido térmico de muy buenas cualidades primero porque es un fluido y lo podemos transportar a través de cañerías y segundo porque al condensar este vapor de agua obtenemos una gran cantidad de energía entonces esas dos características hacen que sea de uso extendido a nivel industrial y se ocupa para aplicaciones tanto químicas como biotecnológicas de hecho el vapor se ocupa para esterilizar y una aplicación clásica biotecnología tiene que ver con los autoclaves que se ocupan para esterilizar distintos implementos y soluciones ya en el nivel químico se ocupa el vapor también para poder calefaccionar reacciones químicas o procesos catalíticos dudas consultas con la clase de hoy sé que fue una clase un poquito densa por lo menos de esta primera parte en la segunda parte quiero explicarles los fenómenos de transferencia de masa y mostrarles algunos procesos industriales que podrían inspirar algunas de las presentaciones que ustedes van a hacer ¿se entendió? la idea general sí pero la idea general sí los detalles como que no yo sé que los detalles van a estar súper mareados pero me interesa que manejen la idea general por lo menos y que le echen mano en las explicaciones de estos fenómenos cuando esté presentado la idea es que los tengas presentes que existen y que son variables que se puedan optimizar ¿ya? ¿les parece que nos juntemos a las 10.10 para retomar la segunda parte de la clase? sí profe ya entonces nos vemos a las 10.10 para seguir en la segunda patita de la clase profe ¿puede pausar la grabación por mientras si quieres para que el video no le quede tan pesado? bueno ya nos vemos que también trae una grabación ya voy a retroceder ya voy a explicarles un poquito de más atrás el análogo de la ley de Fourier para los fenómenos de transferencia de masa es la ley de Fick y se enuncia de manera equivalente es decir en la ley de Fourier habíamos enunciado que la velocidad de transferencia de calor es directamente proporcional a la diferencia de temperatura acá la velocidad de transferencia de masa representada por J donde J es la cantidad de masa transferida por unidad de superficie por tiempo es directamente proporcional a la diferencia de concentración que es el análogo a la diferencia de temperatura forma equivalente es inversamente proporcional a la distancia que separa estos dos puntos con distinta concentración al igual que la ley de Fourier era con los dos puntos de distinta temperatura y finalmente enuncia que esta velocidad de transferencia de masa es directamente proporcional a menos el gradiente de la concentración al igual que la ley de Fourier que describía la velocidad de transferencia de calor era directamente proporcional a menos el gradiente de la temperatura y el coeficiente de proporcionalidad que se aplica en este caso es el coeficiente de difusión de la sustancia en el soluto V cuando nosotros tenemos fenómenos de transferencia de masa entre dos interfaces distintas por ejemplo líquido gas vamos a tratar de describir que fenómenos suceden entre estos dos entre estas dos interfaces y esto porque es relevante por ejemplo si nosotros queremos absorber CO2 en agua la fenomenología que ahora vamos a explicar tiene que ver con esos fenómenos de transferencia primero necesitamos describir las condiciones de equilibrio de nuestro sistema y eso se puede describir a través de la ley de Henry que nos habla de cómo se puede encontrar la concentración de A en el líquido sabiendo la concentración de A en el vapor entonces a través de esta correlación de la ley de Henry podemos saber la concentración de A en el gas conociendo la concentración de A en el líquido que sucede vinculado a las interfaces nosotros podemos encontrar que la concentración de A en el líquido en el seno del líquido va a ser constante hasta que nos acerquemos a la capa límite de concentración al igual que teníamos una capa límite térmica acá también vamos a tener una capa límite de concentración donde se van a producir los cambios de concentración asociados a las interfaces de nuestro fenómeno de transferencia entonces a medida que nos vamos acercando a la interfaz el líquido gas lo que vamos a observar es que las concentraciones de la sustancia van a ir cambiando hasta llegar a un cierto punto cierto que nos va a marcar la concentración cal cal en la interfaz debido a que existe una una condición termodinámica que nos relaciona las condiciones de equilibrio entre el gas y el líquido nosotros vamos a ver una discontinuidad en la concentración y esto es súper importante entenderlo en los fenómenos de transferencia de masa los fenómenos de transferencia de masa no son continuos porque cuando me ubico en una fase y salto a la que está al lado va a haber un cambio de concentración dado por las condiciones termodinámicas de esa interfaz entonces vamos a pasar de una concentración sea en el líquido a una concentración sea en el gas dada por esa ley termodinámica que en este caso es la ley de Henry y finalmente lo que vamos a observar es que desde la superficie del gas la concentración va a ir disminuyendo hasta que llega a la concentración del cero en la solución y este espacio geométrico entre los cambios que se producen en la fase líquida y los cambios que se producen en la fase gas es lo que se denomina capa límite de concentración al igual que lo era la capa límite de temperatura en los procesos de transferencia de calor de manera equivalente a la ley de calentamiento de Newton se define la el flux de cantidad de masa en esta interfase como una constante de transferencia de masa y una diferencia de concentración entre cada una de estas fases entonces este es un equivalente a la ley de calentamiento de Newton donde nosotros podemos encontrar la cantidad de masa transferida conociendo las concentraciones o en las interfaces o en los senos de las soluciones y conociendo una constante de proporcionalidad que va a depender al igual que en los fenómenos de transferencia de calor de las condiciones hidrodinámicas del sistema y eso es lo que nos dice la teoría de las dos resistencias que podemos asignar una resistencia de la transferencia de calor producto de la existencia de cada una de estas capas límites que están asociadas a la transferencia de calor a la transferencia de masa en cada una de las interfaces ¿Alguna duda consulta con lo que les acabo de explicar? No Ya A ver aquí Al igual que antes los fenómenos del coeficiente de de transferencia de masa ¿No es cierto? La cuenta de la transferencia de masa en las interfaces también se puede describir a través de un grupo de dimensiones ¿Qué es el tratamiento es equivalente? ¿No es cierto? Para convección forzada ¿No es cierto? Al igual que la convección forzada de transferencia de calor nosotros también podemos tener transferencia de masa forzada Por ejemplo cuando tenemos un cubito de azúcar en el té y nosotros revolvemos estamos produciendo un fenómeno de transferencia de masa forzado ¿Por qué? Porque estamos movilizando la masa dentro de la tacita de té al revolver y también podemos tener fenómenos de transferencia de masa por convección natural donde se producen cambios de densidad por ejemplo por ejemplo vamos a tener que en la superficie de un sólido el líquido que está circundante a él produzca un líquido con una densidad distinta al seno de la solución y eso van a producir frujos convectivos producto de esta diferencia de densidad que se producen dentro de los líquidos y van a producir frujos convectivos al igual que los fenómenos de transferencia de calor se tiene el número de transferencia de masa y un número de Smith que es el análogo al número de Pratt para los fenómenos de transferencia de masa y de manera equivalente para la convección forzada se va a tener el número de reglas que nos habla de los cambios de las condiciones hidrodinámicas y el número de Smith que es el análogo al número de Pratt para los fenómenos de transferencia de masa acá tenemos la interpretación física de cada uno de estos adimensionales que nos permiten encontrar el coeficiente de transferencia de masa que está descrito acá para las distintas condiciones hidrodinámicas que se pueden describir alguna duda consulta fíjense que las diapositivas entre un fenómeno y otro son muy parecidas porque ambos fenómenos son análogos entonces las explicaciones que yo le había dado en un comienzo para los fenómenos de transferencia de calor son válidas también para los fenómenos de transferencia de masa con algunas consideraciones ¿no es cierto? que es lo que va a cambiar en vez de tener una conductividad térmica vamos a tener un coeficiente de difusión obviamente y a ese nuevo adimensional se llama número de Smith y el número de Graschoff se define de manera equivalente para la convección natural y ahí obviamente se describe por un grupo de adimensionales que dependen de la situación hidrodinámica y la geometría de los sistemas que nosotros estamos analizando ¿alguna duda? consulta con esto de acá ¿quedó claro? no profe según yo está claro la idea es exactamente la misma los fenómenos tanto de transferencia de cantidad de movimiento transferencia de calor y transferencia de masa son halólogos en muchos aspectos y prueba de ello es que también tienen las mismas funcionalidades ¿ya? y eso es súper importante tenerlo en cuenta por qué todos estos fenómenos están interrelacionados siempre ¿ya? muchas veces podemos en algunas circunstancias se presentan fenómenos de transferencia de cantidad de movimiento fenómenos de transferencia de calor y transferencia de masa y obviamente la manera en que estén ligadas depende de los adimensionales que describen esos fenómenos ¿ya? fenómenos de transferencia de masa podemos tener ¿no es cierto? torres empacadas es una manera clásica de transferir masa ¿no es cierto? en los cuales nosotros vamos a tener una entrada de gas ¿ya? con un soluto que yo quiero absorber en un líquido determinado entonces ¿cómo trabajan estos equipos que buscan transferir un soluto gaseoso hacia el líquido? por ejemplo si nosotros queremos absorber CO2 en agua podemos ocupar esta configuración de columna empacada entonces ¿cómo trabajan estos sistemas de columna empacada? por un lado tenemos la entrada de gas con el soluto que yo quiero absorber esta entrada de gas se distribuye en el fondo de la de la de la de la columna de manera que suba de manera homogénea por este mismo esta sección empacada está llena con rellenos ¿ya? y estos rellenos pueden ser de distintas características pueden ser monturas interlocks lo importante de acá es que estos elementos que están dentro de la de la columna permiten distribuir el líquido que voy a ingresar por la parte superior de manera de aumentar el área activa de transferencia de masa nosotros sabemos que de la ley de Fick al análogo de la ley de Fourier mientras más superficie de contacto entre el líquido y el gas más rápido van a ser los fenómenos de transferencia de masa entonces lo que buscan estos empaques es aumentar la superficie de contacto distribuyendo una delgada capa de líquido sobre estos empaques ¿ya? la manera en que se ponen estos empaques también es súper importante para asegurar una correcta distribución del líquido para que tenga un contacto líquido con el gas entonces por un lado el líquido va a entrar en la parte superior y va a mojar estos empaques en la zona empacada de la columna y por otro lado el gas va a entrar y va a pasar a través de estos empaques mojados aumentando el área de contacto ¿ya? entonces esta configuración de acá nos permite optimizar el área de contacto para que el soluto se absorba en el líquido y vamos a tener el soluto absorbido a la salida del líquido esta es una configuración clásica para optimizar los fenómenos de transferencia de masa de un soluto hacia un líquido alguna duda consulta con las torres empacadas que es una configuración clásica para favorecer la transferencia de masa no hay dudas también tenemos operaciones de humidificación ¿ya? esta es una configuración súper conocida a nivel industrial donde tenemos agua ¿cierto? que normalmente está caliente ¿cierto? y nosotros le hacemos pasar aire a través de esta agua caliente lo cual produce que las porciones más con más energía térmica de esta agua caliente se vayan con el gas y se vaporicen y esto hace que la temperatura del agua disminuya a expensas de perder un poco de esa agua entonces por un lado vamos a tener un fenómeno de transferencia de calor que tiene que ver con el enfriamiento del agua producto de su vaporización y por otro lado fenómeno de transferencia de masa que tiene que ver con la transferencia del agua de su calor sensible hacia el aire que está pasando entonces por un lado vamos a tener una entrada de aire que va a pasar por la parte de abajo de la columna y va a retirar parte del agua de las gotitas que están aspersadas acá y eso va a permitir tener agua fría y aire humedecido y obviamente esto es una manera económica de de friar agua a nivel industrial a través de torres de enfriamiento que es una operación de humidificación ¿por qué de humidificación? porque tenemos aire seco en la parte inferior y aire húmedo en la parte superior y acá tenemos agua caliente y agua fría en la parte inferior y producto de esta transferencia de 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 masa desde el agua hacia el aire se produce un enfriamiento de las mismas dudas, consultas con esto me da la impresión que alguien quería preguntar algo ¿no? ya pero un poquito que creo que tenía grabado dejemos un segundo tipo también existen algunas operaciones de transferencia de masa que tienen que ver con la también existen se ve la pantalla también existen algunas operaciones de extracción por celvente o sea ahora lo que quiero hacer es tratar de poner un poquito a operaciones unitarias también podemos encontrar fenómenos de transferencia de masa en la minería ¿ya? no sé si lo saben pero para poder extraer cobre desde los minerales lo que se hace es una operación de chancado de los minerales para que tengan una granulometría determinada dependiendo de las características de estos minerales que pueden ser minerales sulfurados o oxidados estos minerales sulfurados o oxidados si estos son minerales oxidados estos pueden ser tratados con un ácido con un ácido para extraer el cobre los óxidos de cobre para pasarlos a una solución y eso se hace a través de pilas de lixiviación y por qué quiero ponerle en contexto un proceso de extracción por solvente que es un proceso de transferencia de masa porque es súper importante la minería chilena ¿ya? estas soluciones lixiviadas donde se extrajo el cobre se extrajo el cobre del mineral son llevadas a piscinas de acopio las cuales se toma esta solución de cobre que tiene una baja concentración y se someten a procesos de contacto con solventes ¿ya? normalmente son oximas lo que se utiliza para poner en contacto se pone una solución de oximas en contacto con la solución de cobre diluido y lo que permite es que el cobre tiene una mayor afinidad con las oximas y lo que produce es que se produce una solución concentrada de oximas con cobre y se disminuye la concentración de cobre en el agua eso permite concentrar el cobre de una manera en un solvente bien concentrado y lo que se toma posteriormente de esta oxima es se contacta con una solución bien ácida ¿no es cierto? lo que permite desorber el cobre que estaba originalmente en la oxima y esta solución rica en cobre finalmente es llevada a los procesos de la obtención entonces acá obviamente vamos a tener fenómenos de transferencia de masa producto de la extracción por solventes que se produce a nivel industrial y obviamente se describe esto por fenómenos de transferencia de masa ¿no es cierto? esto se hace con difusores para ir mejorando el contacto íntimo entre ambas fases para que la transferencia de masa sea lo más rápida posible y puedan recuperarse de manera rápida el cobre que se extrajo desde los minerales del exiliado ¿cierto? entonces aquí tenemos otro ejemplo de un fenómeno de transferencia de masa que se rige por las mismas leyes que hemos descrito anteriormente y todos los procesos industriales buscan optimizar el área de contacto o convertir las propiedades químicas para que absorban o desorban las sustancias de interés en función de lo que nosotros queramos describir ¿cierto? aquí voy a esta es la última parte de la clase de hoy el objetivo es mostrarle una serie de procesos industriales que podrían inspirar algunos de los de las presentaciones que ustedes podrían dar por ejemplo ustedes podrían tratar de procesos de tratamiento de agua tanto clásicos como no convencionales ¿a qué me refiero con clásicos? que esto involucra un tratamiento primario secundario tercero y cuaternario ¿no cierto? ustedes saben que los procesos de tratamiento de agua tienen varias operaciones unitarias ¿cierto? en una primera parte vamos a tener un proceso de filtración ¿cierto? después vamos a tener procesos de floculación que tienen fenómenos de transferencia de masa ¿no cierto? sedimentación que es muy de fluido dinámico y fenómenos de filtración que también es muy fluido dinámico y finalmente proceso de desinfección ustedes pueden hablar de estos procesos de tratamiento de agua también en sus presentaciones porque tienen hartos de operaciones unitarias esto podría ser un ejemplo de alguna de las presentaciones que ustedes podrían preparar también podrían hablar de los procesos de tratamiento de agua por los dos activados dependiendo si la cantidad de materia orgánica suficiente acá van a tener un bioreactor que tiene sus recirculaciones respectivas o inyecciones de aire van a tener fenómenos de transferencia de masa desde los aireadores hacia el agua van a tener un bioreactor que es la base de su proceso lo ha activado ¿no cierto? que van a tener una cierta dinámica de microorganismos dentro de estos de estos reactores obviamente sería interesante que nos pudieran describir bien pueden hablar de minería ¿no cierto? acá yo le había descrito el proceso de los minerales oxidados pero también ustedes podrían hablar de los minerales sulfurados que tienen un proceso ligeramente distinto ¿ya? en los minerales oxidados se ocupan fenómenos o sea se ocupa un proceso de extracción del mineral que es por la exiliación en cambio los minerales sulfurados se ocupan un proceso que se llama flotación que es distinto porque los minerales también son muy distintos y aquí se obtienen concentrados de cobre que son llevados a fundiciones ¿no cierto? en el caso de los minerales sulfurados en el caso de los minerales oxidados lo que se exporta es un es un cátodo un ánodo de cobre ¿no cierto? también existe la exiliación de cobre pero bacterial ¿no cierto? la pega de disolver el cobre que está en los minerales de cobre no lo hace una solución ácida sino que lo hace unas bacterias ¿no cierto? entonces también sería interesante que ustedes pudieran describir estos fenómenos de elixiración de cobre que se producen por bacterias también podrían hablar perfectamente del proceso de producción de cerveza de jabones de detergentes de enzimas ¿no cierto? el rango de procesos productivos y operaciones unitarias que ustedes puedan describir también es súper amplio entonces les dejo la puerta abierta para que puedan describir cada uno de ellos en función de su interés porque cada uno da cuenta de fenómenos de transferencia de calor masa y momentum distintos y obviamente lo podemos discutir para conocer distintos procesos productivos también ¿alguna duda consulta de lo que le acabo de escribir de alguno de los ejemplos que ustedes pueden tomar para hacer sus presentaciones? ¿no profe para mí está claro ya ¿tenes alguna duda del curso? hoy día les voy a subir algunas cositas para que puedan apoyar el estudio y tener algunos puntitos si es que retomamos las actividades presenciales ¿ya? que ojalá sea así ¿profe yo le puedo aprovechar de hacer la consulta? sí por supuesto que sí ya es que en la clase de la primera de transporte de fluidos en el segundo ejercicio a mí me salió algo distinto a lo que a usted le salió en la clase lo hice varias veces lo que implica porque ese ejercicio era donde había que elegir una bomba después y lo que implicaba una elección de bomba distinta y todo entonces quería aprovechar de preguntarle si bajo el número que a mí me salió si estaría bien la elección de bomba que hice y todo espera deja buscar déjame buscar el problema era la clase 5 eso me ayudaste harto ya entonces ya ¿qué es lo que te había dado a ti? a mí me dio el hbomba me dio 38,5 o 38,5 38,5 medio y eso ¿le puedo compartir pantalla? sí si lo importante más que un valor es la elección que hiciste claro entonces ya considerando que este valor a mí me dio 38,5 se ve lo que estoy compartiendo ¿cierto? sí espérame profe ya en mi caso sería esta bomba que digo como ya 38 y ahí con el el flujo el caudal digo respectivo y aquí tengo una situación no se me cruzan las líneas entonces tienen que leer o sea siempre la más cercana en este caso CP250P claro pero ¿cuál sería la eficiencia? ¿cómo podría decir cuál es la eficiencia considerando que no se me cruzan las líneas ahí? o sea fíjate que debiera ser entre 58 diría yo sí yo también dije como 58 aproximado 58,59 anda por ahí la eficiencia pero te va a dar bien la bomba debiera funcionar no vale la perfecta ni exacta pero sí te va a funcionar más o menos ya superí este fue mi mi cálculo de del RPC no está súper bien o sea entendiste el procedimiento que más que el valor exacto interesa el procedimiento en este caso está súper bien ya sí esa era mi mi duda y profe también tengo una duda con esa clase porque pero mi profe creo que era el ejercicio anterior ya entonces si el NPSH NPSH es mayor al mínimo no va a cavitar esto está bien entonces sí es que creo que en la clase usted lo dijo al revés y ahí me confundí no sí es tiene que ser mayor al mínimo ya ya súper esas eran mis dudas ¿tienen alguien alguna otra consulta? ya yo creo que ahí gracias Eva voy igual a revisar el el ejercicio una vez se metí ahí un número mal y ahí voy a corregir obviamente la pauta que les subí ya pero lo importante es el procedimiento si usted les dio algo distinto pueden justificarlo obviamente ya entonces lo voy a revisar para subirles eso revisar lo otro que quería comentarles antes que se vayan ayer me junté con el ayudante y la idea es que tengamos una ayudantía la próxima semana ya ahí sí yo creo que debiera hacer esa ayudantía el día martes en la tarde después de las 6 ya yo les voy a mandar un mensajito de todas maneras ya para que no tomen como apoyo igual él va a resolver de manera detalladita un problema de la guía y la idea es que le puedan aprovechar de preguntar cualquier cosa al ayudante en esa ayudantía le vamos a mandar las coordenadas de esa ayudantía obviamente la próxima semana para que se puedan conectar ¿ya? profe le puedo aprovechar de hacer otra consulta por supuesto aprovecha nomás ¿qué pasa si es que ya entregan efectivamente el campus y sale que sí a la paralización porque se está haciendo un llamado a paro como general vamos a tener laboratorios haríamos la prueba igual presencial ¿qué vamos a hacer? pucha está complicado la decisión yo voy a privilegiar siempre hacer las cosas presenciales pero si no están las condiciones lo hacemos y los laboratorios debiéramos seguir o sea si ustedes están de acuerdo obviamente y me mandan un mensajito si ustedes van a ir o no si ustedes están de acuerdo con seguir con los laboratorios seguimos nos queda la última tirada de laboratorios para terminar todas las actividades que teníamos contempladas ya profe y otra cosa sobre los laboratorios ¿caben cuatro grupos en un día? ¿como que pueden estar dos grupos juntos en un horario? yo creo que sí tengo que evaluarlo porque ya no estamos tan limitados de horario entonces yo podría terminar el laboratorio un poquito más tarde ya ahí lo voy a conversar con mi grupo pero a mí me gustaría a nosotros nos toca el 16 laboratorio y me gustaría cambiarlo si es que se puede pero igual lo tengo que conversar bien con mi grupo a ver si están de acuerdo como porque ahora igual en teoría los laboratorios podrían terminar hasta las siete y media entonces ahí podemos conversarlo y apretar un poquito la gente luego tengo que recalendarizar todo por si acaso Eva porque acuérdate que no hice el laboratorio esta semana claro si es que a nosotros nos tocaba hoy día entonces asumo que nos va a tocar la otra semana pero le voy a mandar un correo y profe a ver si es que mi grupo se pone de acuerdo va a cambiarlo ya porque ahí tengo que ver también tengo que ver todo evaluar todo cuando ya vuelva el viernes ya super profe muchas gracias ya alguna otra consulta ya si no no es consulta podemos ir cerrando la clase quedo atento a cualquier correo o consulta que ustedes me puedan hacer llegar y voy a estar hoy día conectado la mayor parte del día porque quiero atender un par de cositas para no estar complicados para el resto de la semana así es eso vayan preparando las presentaciones y les voy a mandar un formulario para que vaya tener registro de los temas que están pensando y hacerle observaciones si es que no estáis de acuerdo con el tema que tocaron o alguien más lo tome ya eso que tengan un buen día y quedo atento a cualquier consulta gracias 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 hasta luego